Nos separan 33 minutos exactamente de la hora 16 en la República Argentina, seguimos con invitados y seguimos trabajando desde la redacción de M24 en el corazón de la ciudad Vidal Adorna 726 con la presencia de la concejal de nuestra ciudad, la señorita Silvina Bacialupo, concejal del Frente de Todos, Frente Renovador. Bueno, ante todo gracias por acercarse, concejal. ¿Cómo estás Fede? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, bueno, vamos a contarle a la gente que en el momento donde estábamos despidiendo, justo cuando despedíamos a Marita Filiol, la mamá de Eric Claverie, que fue una de las, bueno su hija, una de las víctimas de la responsabilidad ocurrida en septiembre de 2016 sobre la ruta 215 con Unión Platense, un micro de la empresa Unión Platense que impacta contra un rolo picador, un carretón fuera de horario. Bueno, ya contamos. La mamá, o sea, Marita reclama, Silvina te contó igual, reclama la banca ciudadana. Bueno, queremos saber primero hace dos años que la pidió y queremos saber qué fue lo más importante o qué entendés vos por qué se ha postergado esto de no darle la banca ciudadana. ¿Me decías que ellos tuvieron la banca ciudadana? Sí, bueno, Fede, en su momento se le dio la banca ciudadana a los papás, que estuvo justamente el señor, el marido de Marita. Ahora entendemos que necesita respuestas, necesita que se haga algo, necesita tranquilidad. Nadie le va a devolver, como estuvimos hablando recién acá, la vida de su hija, nadie se puede poner en el lugar de una mamá, debe ser lo peor que te puede pasar, perder una hija. Como le explicaba de que uno tiene internalizado y uno cuando creció, entendía que los primeros que se tienen que ir son los papás y no los hijos. Así que, bueno, me contaba del dolor, que se siente que ya no sabe qué hacer, que ella volvió a acercarse al municipio, hablar porque quiere volver a pedir la banca ciudadana porque necesita que se hagan prevenciones, controles. Bueno, yo me comprometí de alguna manera explicándole que soy simplemente una concejal que forma parte de un bloque de llevar mañana, que tenemos sesión, el pedido de Marita, que me acaba de decir también antes de irse, que fue la semana pasada, a volver a insistir cuándo le van a dar la banca ciudadana de vuelta. Así que, bueno, vamos a intentar de que el jueves 25, que sería la próxima sesión, mañana tenemos una sesión, de que se la pueda convocar y que pueda tener el micrófono, pueda tener un asiento de nosotros o si puede ser donde está sentado el presidente, por qué no, para que pueda volver a hacerse escuchar. En este caso, ella quiere hablar, en su momento fue su marido. Bueno, ahora darle la posibilidad de lo que ella sienta que faltó decir o que falta comunicar, que tenga la oportunidad de hacerlo. Así que, mañana lo voy a llevar para que lo sepan los concejales. Yo, Silvina, sé que todos tienen la mejor predisposición, Ximena García Lanz, el presidente del Consejo Liberante, no lo dudo, somos todos del monte, y ante un caso así de semejante magnitud, gravedad, tristeza, en donde se perdió la vida de tres jóvenes y en donde se evita, se quiere evitar, mejor dicho, ella quiere evitar que esto vuelva a suceder. No, vos lo pasás, porque mañana podés viajar vos a la plata y un rolo picador de noche y te lo chocás. Yo, mi vecina. Entonces, bueno, uno entiende que esta gente no ha hecho el duelo, no tiene justicia, el juicio terminaba hoy la primera parte, lo que era el oral, el duelo no lo hicieron. Entonces, entiende, ella dice que fue al consejo, que no la atendieron, que se fue con un sabor amargo, sumado a todo lo que les toca lidiar. Entonces, uno dice, che, pero dos años, y en dos años no le pueden dar la banca ciudadana. Entonces, bueno, preguntarte por ahí a vos, y le voy a ir preguntando a cada uno de los ediles y las autoridades, qué fue, o cuál fue, o qué era ese impedimento de en dos años no darle un lugar a esta gente. Y si la tuvieron, si lo tuvieron, seguramente deben tener algo nuevo para comunicar. En dos años pasó mucho. Sí, seguramente, por eso te digo. Por ejemplo, que sí, seguimos viendo máquinas circular sin respetar las medidas de seguridad. Entonces, es una de las cosas que debe... Sí, sí, por eso te digo, cuando expuso recién Marita, que había ido la semana pasada, no estaba en conocimiento de que se había acercado de vuelta al Honorable Consejo Deliberante, hablar con el presidente o con la secretaria, no sé con quién realmente pudo hablar la semana pasada, para volver a insistir, para que se le dé una nueva banca ciudadana. Sabemos que no se estaban dando actualmente las bancas por el mismo tema de la pandemia, porque habíamos, obviamente, decretado a partir de las medidas que se habían tomado a nivel del intendente, y después la reunión que se hizo el presidente del Honorable Consejo Deliberante y los presidentes del bloque, para que se dejara de sesionar. Volvimos a sesionar hace un jueves atrás. Entonces, bueno, ahora se están volviendo a retomar de a poquito la rutina. Mañana, justamente, tenemos una banca ciudadana. Así que, por eso, le decía yo a la mamá que vamos a intentar que para el jueves 25, que sería la próxima, que pueda dársele la banca ciudadana, porque seguramente quedó algo más para decir. Todos los días cambian las cosas, lo vemos en esta pandemia, que todos los días hay una nueva medida, una nueva información. Así que no me extrañaría que los papás quieren volver a hacerse escuchar. Y, bueno, lo que podamos hacer nunca va a alcanzar para darle la paz que necesitan, el duelo que todavía no lo han podido hacer, el juicio, como dijeron recién ustedes dos, que no se pudo terminar. Y, bueno, si dentro de nuestras posibilidades está darle un poquito más de tranquilidad, no vamos a poder solucionar mucho porque no tenemos injerencia en lo que es una ruta. Se debe a vialidad, pero, bueno, aportar desde nuestro lado. Se hizo el año pasado, que trabajamos todos los bloques, cartelería, y se hizo folletos. Bueno, acá hablábamos también con Marita, que esos folletos quedaron muy chicos, no se veía. Bueno, tratar de reforzar eso. Pero te puedo pedir, yo sé que sos una persona que... ¿Te puedo pedir que lo lleves a esto, lo plantees? Yo sé que la gente del consejo lo va a hacer de buena fe, lo va a analizar. ¿Le pueden dar lugar cuando pase todo? Sí, sí, por eso te digo, mañana tenemos sesión, y lo primero que voy a hacer cuando lleguemos, antes de empezar a tratar el orden del día, voy a comunicarles a cada bloque el encuentro que tuve con la señora, con Marita, y bueno, ver si pueden acompañar y darles el 25, el jueves 25, la posibilidad de que no se extienda más este plazo, y que pueda estar presente y que pueda utilizar la banca ciudadana, que es un derecho que tienen todos los montenses y las personas que así lo requieran, ¿no? Bien, estamos en compañía de la concejal Silvina Bacigalupo. Silvina es concejal del Frente de Todos y también del Frente Renovador, para hablar, bueno, de las últimas noticias. Silvina, no puedo pasar por alto porque cuando hizo ruido en el ambiente político, tomate cafecito, hizo el ruido en el ambiente político una publicación, se tomó como que hay un funcionario del gobierno, estamos hablando de un funcionario importante, el señor Soler, que es, si no me equivoco, responsable de Recursos Humanos de la Municipalidad, en donde te sale a contestar, y bueno, son dos funcionarios públicos, por lo tanto, vos haces un posteo cuando se toma conocimiento del primer caso de COVID-19 que dio positivo. Lo estamos viendo en pantalla. Que desde marzo pedimos controles específicos, desinfección vehicular, toma de temperatura y registro de ocupantes de vehículos. Nuevamente tuvimos que hacerlo por ordenanza, el jueves pasado, pidiendo otra vez lo que desde marzo no se escuchó. Contamos con un control en Ruta Nacional Nº 3 y Circunvalación, Remar, que solo desinfecta el automóvil sin registrar quienes van en ellos ni tomarles la temperatura. Y por las noches ese control está sin personal alguno. Tampoco hay controles del lado sur, pedido también en la ordenanza aprobada el jueves 28 de mayo. Hoy pasé para cercionarme y seguimos dejando pasar como si nada y sin cierres de accesos. Lo pedimos, pero no se escuchó ni se escucha. Esta es la publicación que despertó cierto ruido y donde te contesta un funcionario, y te voy a dar el derecho a los 12. Ahí estamos viendo la publicación del funcionario... No la vi. ¿No la viste? No, me la comentaron, pero no la vi. Bueno, no la vamos a ver. Joaquín Mueles Soler es responsable de recursos humanos de la municipalidad, el doctor Soler. Existe la bajeza política, pero más abajo están los que intentan hacer politiquería con la confirmación de un caso de COVID-19 positivo. Acá son minutos de confirmarse el primer caso positivo de COVID-19 en Monte, la epidemia más grande de la historia. La concejal Silvina Basigalupo hizo esta publicación. Queda evidente que estuvo todo el tiempo esperando que a los montenses nos vaya mal para hacer politiquería partidaria. Claramente demuestra su bajeza, no le importa nuestra salud, solo quiere lastimar. Fuerte, ¿qué tenés al respecto para decir sobre esto? Bueno, primero se me hace difícil contestarle a un funcionario que no es concejal, porque tendría que ser concejal como para entrar en debate con un par conmigo. Es un funcionario que se debe al Ejecutivo. Por otro lado, cuando hice ese comentario en mi posteo, en mi perfil, no hice más que mantener mi pensamiento, mi postura política. Estoy hablando de política. Si vos entrás a mi perfil del Face, siempre hago posteos tantos educativos, tantos personales que pueden ser divertidos por cualquier situación particular que uno tiene en la vida propia, y también de la política porque me dedico a ello. Soy concejal hace cuatro años atrás, que fui durante el gobierno de la doctora Sandra Mayor, y lo soy por cuatro años más. Fui reelecta porque así lo quiso el pueblo. Entonces, en mis posteos vas a encontrar variedad de comentarios. Son eclécticos porque tengo de todo. Y en este caso, no fue la intención ni lastimar ni usar la bajeza política como se refiere el funcionario, porque yo lo hubiera visto... A ver, es muy fuerte lo que te dice. Sí, sí. Prácticamente que estabas esperando un positivo para salir a pelear. Cuando a mí me lo comentaron, no me lo comentaron con estas palabras. Viste que te lo cuentan los conocidos, te dicen, mirá, dijeron esto, pero no con estas palabras. Lo escuchás y queda realmente fuerte. Queda fuerte. A quién se le puede ocurrir pensar esto, ¿no? Pero aparte es contradictorio lo que dice este funcionario, que es el que se dedica a llevar adelante la situación adecuada que tienen que tener los empleados. Se tiene que basar en eso, tiene que trabajar en cada uno de los vecinos, los trabajadores que están en el municipio, velar por la seguridad, porque no les falte el trabajo, porque no les falte el sueldo, porque cobren bien. Esa es la función para la que se debe este funcionario. Le agradezco que quiera participar de la política. Ojalá, quien te dice que en un 2021 lo veamos en una lista y me lo pueda cruzar si es votado por el pueblo en el Consejo Delibrante, porque nos vamos a poder ver ahí y debatir, que es en el lugar donde se debe debatir. Pero realmente es chocante decir que estaba esperando que nos pase algo como lo que pasó de que se dé el COVID en Monte, porque es contradictorio, como te decía, porque si estoy pidiendo medidas, estamos pidiendo desde mi bloque, desde mi espacio, desde mi equipo, que si bien hoy no es gestión, pero me siga acompañando, llámese a todos los funcionarios que estaban en la gestión anterior y también a la doctora Sandra Mayor, estamos pidiendo medidas desde marzo, es contradictorio. Es contradictorio. No entendería dónde está lo que yo estoy esperando que pase, porque las medidas las estamos pidiendo desde marzo. El 25 de marzo se hizo una reunión con el Intendente, pedida por el Frente de Todos, Frente Renovador, y que la abrimos a todos los concejales. Permitimos porque la reunión primero iba a ser solamente con los concejales que habían pedido la reunión. Nosotros dijimos que no, que queríamos que estuvieran todos los concejales. No veíamos mal hacer una reunión abierta, no queríamos que sea una reunión selecta. Hicimos la reunión, el 25 de marzo, ¿qué hicimos? Ir a acompañar, ir a sumar, llevamos propuestas, llevamos ideas, llevamos estrategias, herramientas para que el Ejecutivo pudiera implementar. Sabemos que el Ejecutivo es el que tiene la última palabra, porque, como te dije antes, fuera de Cámara, un gobierno que gana, gestiona, y un gobierno que pierde, acompaña. Y sabemos que es así, que tenemos que acompañar, que tenemos que sumar. Jamás, y lo dejamos en claro al Intendente, se lo dejamos en claro a los concejales que forman parte del equipo del Ejecutivo, que no estamos para poner obstáculos en ningún sentido de la palabra, que queremos acompañar, que queremos ayudar, y que todo lo que podamos aportar no es a modo de crítica, es a modo de poder aunar criterios y que de lo que crea conveniente el Ejecutivo, más lo que veamos nosotros que ahora funcionamos como opositores, podamos sacar algo bueno para Monte. Simplemente eso. Vos, con Joaquín, ¿has tenido algún tipo de cruce, problema, como para que en este tono él escriba estas palabras y prácticamente esté diciendo que vos deseabas un positivo para salir a criticarlos? Jamás. No nos conocemos en persona, nos habíamos visto una vez, creo que fue a una comisión, para informarnos de uno de los temas que estábamos tratando para sesionar, pero no tengo un saludo, no tengo una presentación, no nos conocemos en persona, así que que se pueda dejar llevar por comentarios, por lo que dicen los demás, como a veces uno dice, y te llenan la cabeza, te tiran la letra, porque sabemos que detrás hay un equipo, él tiene un equipo también, que le tiran letra y por qué no le pegás por acá, por qué no le pegás por allá. Lo que me extraña, si no hubo ningún problema entre ustedes, bueno, que sea, que sea, en este caso, Mueles Soler, jefe de personal, el que te salga a los talones, prácticamente de inmediato, a responderte, porque sos concejal, tenés el derecho como una vecina, a decir, señores, se está haciendo mal esto, se hizo mal esto, nosotros lo pedimos, nosotros lo dijimos, es raro que un funcionario, que no tiene contacto estrecho con vos, de personal, te salga a responder, por eso, ahí surge mi duda, en si hay algo, que lo motiva a él, a contestarte, si discutieron por otro tema, si vos, en algún momento, cuestionaste su labor, su desempeño. No, no, ya te digo, no nos conocemos, nos vimos una sola vez, él adelante, sentado en la comisión, exponiendo, o sacándonos dudas, incertidumbres, que teníamos de diferentes temas, yo sentada en mi lugar, de banca, y nada más, o sea, nunca crucé dos palabras con él, así que no, no sabría por qué, esa agresión chocante, hacia mi persona, un funcionario, o sea, no se conocen, no, un funcionario, que ya te digo, como sabemos todos, en cualquier gestión, puesto por un dedo, en cambio, la que se está hablando, es la que sale, recorre las calles, escucha a la gente, y lleva, no hablo solamente, por mí sola, cuando escribo, cuando elevamos un proyecto, hablo, no, además, es chocante, y es fuerte, porque, las palabras, el peso que tiene el escrito de Joaquín, es fuerte, en el sentido de que, está hablando, no está hablando solamente de Silvina Abas y de Lupo, la concejal de Frente de Todos, Frente Renovador, está hablando de Silvina Abas y de Lupo maestra, está hablando de Silvina Abas y de Lupo vecina, entonces, es como que, yo entiendo, por ahí, quiso decir otra cosa, y se lo vamos a preguntar, si él quiere, tiene derecho a réplica, digo, lo que él dice es, que prácticamente estabas, a la espera del primer caso positivo, te faltó, celebrando, para salir a pegarle al gobierno, todo lo contrario, ya te digo, en esa reunión del 25 de marzo, pedimos los controles, de manera verbal, como no tuvimos respuestas, elevamos una nota, al intendente, pidiendo los controles, y los cortes de acceso, no tuvimos respuesta, que nos quedó hacer, lo que comúnmente hacemos, un proyecto de ordenanza, que fue elevado, y fue votado, por unanimidad, por todos los concejales, el 28 de mayo, se aprobó ese proyecto, 14 concejales votaron, que sí, que hace falta control, y estamos a la espera, no estoy diciendo, nada que no haya dicho, desde marzo, que empezamos la pandemia, no me metí, con ningún caso, no hablé, de lo que sucedió, en monte, nosotros como concejales, estamos para acompañar, estamos trabajando, con familias vulnerables, estamos trabajando, a la distancia, nos ponemos, en el lugar de esta familia, que está transitando, esta situación, tiene también, todo nuestro apoyo, jamás, quiero dejar en claro, jamás hablé, de este problema, que surgió, a partir de mi posteo, no hice mención, de... Claro, o sea, vos lo que hiciste, como edil, como funcionaria, que, a ver, para eso el pueblo, te votó, los votó, se les paga, un viático, un honorario, se llama así, un honorario, una dieta, una dieta, vos, simplemente, lo que hacés, señores, esto yo lo advertí, esto se dijo, esto se está haciendo mal, o sea, lo que deberías hacer, lo hiciste, desde, por ahí, desde un lugar más relajado, que es tu red social. Sin ir más lejos, ¿qué dijo Marita antes de irse? ¿Para qué están ustedes en el consejo? Sí, sí, estaba enojada, sí, Marita Filio estaba enojada. ¿Para qué estamos? Para escucharnos. No, no, para lo que, también te dijo. Exacto, por eso digo, ¿para qué estamos los concejales en el consejo? Para escucharnos, para escuchar a la gente, llevamos lo que dice la gente. Y vos, vos pudiste hablar con gente del gobierno que no sea Muele Soler, que sean políticos, o sea, no me hablo de funcionarios, en este caso, de personal, ni el tesorería, digo, ¿hablaste con algún par tuyo o gente del gabinete que te digan, che, o le dijiste por qué esa exposición o ese comentario tan ácido? No, 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 para nada, ya te digo, el lunes tuve comisión, ni siquiera llevé el tema a la comisión, tampoco le contesté al señor Muele, no me parece, él tendrá su manera de pensar, no sé en qué se basa para decir lo que dice de mí, no me conoce, no me conoce en nada, en absoluto. ¿Estarías dispuesta a encontrarte con él, a tomar un café y aclararle? Sí, yo no tengo nada contra esa persona, porque ya te digo, no la conozco, la vi una sola vez. O sea, no se conocen. No, no, no nos conocemos. Ni hubo un roce antes. Nada, 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 yo la conozco a partir de que entra al municipio y nos dicen que el jefe de personal es Joaquín Muele Soler. Y vos nunca cuestionaste su trabajo. Jamás. Si lo hubiese cuestionado no está mal. Nunca publiqué nada en contra de él. Bien. Y vos publicaste como cualquier vecino en tu red social. Me extrañó cuando me dijeron que el que tomó como la... La posta. La posta había sido Joaquín Muele Soler. Como te digo, un funcionario... La verdad me extrañó, claro, que lo haga un funcionario. Un funcionario. Y que no lo haga, este, por ahí, el concejal de un, no sé, canje, algo que no lo haga Herrero. Creo que después tomó la segunda, la concejal Raquel Elzauer, si no me equivoco. Habló Raquel. Creo que Raquel también porque me lo comentaron. Yo no estoy... A mí me impacta esta parte donde dice, queda evidente que estuvo todo el tiempo esperando que los montenses nos vayan mal. Es muy feo. ¿Vos naciste acá? Sí. O sea, vos estarías esperando que a vos te vaya mal. Claro. A tu familia. Por lo que dice, sí. No le importa nuestra salud, solo quiere lastimar. Bueno, realmente es impactante. Yo la verdad me quedé. La verdad es muy hiriente lo que dice, no me conoce. Lo invito a que se sume, más allá de la pandemia, sabemos que los concejales tenemos un permiso para poder movilizarnos un poquito más. de seguir recorriendo las calles. Lo invito a que venga a recorrer las calles, a que vea realmente dónde están los casos que uno tiene que atender, porque a veces hablar desde atrás de una computadora es fácil. Yo también lo hago, pero yo también me hago cargo, y no lastimo de esa manera. Pero bueno, es lo que opina el funcionario Joaquín Soler Muele. No lo conozco, lamentablemente, tener que conocerlo de esta manera. ¿Ratificar lo que dijiste en tu muro? Totalmente. O sea, volvés a... Es mi pensamiento. ¿Vos creés que se hicieron... Del 1 al 10, ¿cómo está haciendo las cosas el gobierno? Primero, vos estás acompañando al gobierno en las medidas. Sí, sí, sí. Estamos convalidando todos los decretos. Siempre estamos para sumar. O sea, ¿están trabajando en equipo? Al margen de lo que dice Muele Soler y el resto. Se puede decir que sí, porque te estás dando cuenta que, con este posteo que hace el señor Soler, no hay un trabajo en equipo. Pero Muele Soler no sería el intendente ni todo el gabinete. Sí, pero lo deja él. Si vos haces una lectura, te está diciendo cómo está trabajando entonces el ejecutivo con nosotros. Pero lo está diciendo Muele Soler, no Castro. No, no, sí. Pero puede ser también que muchas veces habla por el que no puede hablar, por el que no quiere hablar. Ponen a uno para que tome... ¿Se usan política? Exacto. ¿Por qué no? No me extrañaría. Bien. Hay gente que tiene un poco más de discurso para poder estar delante de un micrófono o detrás de una computadora. Y hay gente que le falta para poder hacerlo. Criterio personal, pensamiento mío propio, ¿no? ¿Pensaste en accionar legalmente? Mirá, si tengo que empezar a accionar legalmente y tengo que empezar con todo lo que pasó el año pasado, o sea, estoy acostumbrada, ya te digo, es una lástima porque estamos hablando de un partido, de gente que dice ser democrática, que dice trabajar en equipo, que quieren que no haya una grieta, que estemos todos juntos. Y por eso te digo, lo que acaba de hacer hace unos días el funcionario deja las claras vistas que no quieren eso, porque no puede ir y atacarme de esa manera cuando yo solamente hablé de controles en mi muro. Hablo de controles. Del 1 al 10, ¿cómo calificás los controles? Evidentemente tenés, pedís que se tiene que ajustar mucho. ¿Se están haciendo los controles? ¿No se están haciendo los controles? ¿Qué controles faltan haciendo líneas generales? Le pondría un 5, la mitad. O sea, hay mucho hecho, pero falta, hay que reforzar. Siempre le dijimos que celebramos todas las medidas que están llevándose a cabo, que están bien las que se están tomando, pero falta. No estamos diciendo que está haciendo mal las cosas. Falta. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde nuestro espacio. Decir, esto falta, esto está bien, hasta acá bien, listo, ahora falta esto, vayamos por esto. Entonces, lo que yo sigo pidiendo es, poner controles en la parte sur, viniendo de las flores. Vos fijate que Necochea volvió a fase 1. ¿Y de dónde, de qué lado viene la gente de Necochea? Del sur. Y bueno, ahí no tenemos ningún tipo de control. No hay desinfección vehicular, no hay toma de temperatura y no hay registro de quiénes van en cada uno de los vehículos. Ahora se está haciendo, las planillas se están controlando, registrando, cuando se tendría que haber hecho, ¿cuándo? Marzo. ¿Cuánto tiempo estamos llevando? O sea, para vos, faltan controles y se están haciendo de forma tarde? Algunos sí. Sí. Lo de los proveedores, fíjate, ahora hay registro. ¿van atrás o van adelante de la situación en el gobierno? En algunas cosas. Por lo que está diciendo, van atrás. No, en algunas cosas van adelante y en otras cosas están quedando. ¿En qué cosas van adelante y en qué cosas van atrás? En las cosas que van adelante es que se están manteniendo, por ejemplo, que es lo que hablamos siempre en comisión y en sesión, en que todo lo que decreta nación y provincia, se hace en monte. ¿Sí? Se espera, por ejemplo, nosotros quisimos presentar un proyecto en conjunto con Unidad Ciudadana, Ricardo López, y con el PRO, que tenía que ver con las caminatas, con poder hacer actividad física, bueno, que no fue aprobado porque no era el momento, porque nación, porque provincia, no había aprobado esa medida. Entonces había que esperar que primero lo apruebe provincia y nación para que después monte pueda acompañar. Bueno, nos bajaron el proyecto. En eso es como que se rigen por lo que dicen nación y provincia y en otras cosas, no, en otras cosas nos estamos quedando y algo que yo lo veo, o sea, veo la gente que me lo comenta cuando me cruza, cuando me para y lo veo en el Face, que te piden controles. Hoy estaba leyendo y te ponían ¿cómo podemos hacer para que dejen de venir las personas a pasar el fin de semana a monte? O sea, los vecinos ven que vienen de afuera a pasar el fin de semana. ¿Por dónde entran? ¿Quién los deja pasar? Si tenemos controles, supongamos que tenemos todos los controles como tendría que ser, ¿cómo entran a monte? No me podés decir... Perdóname, te lo dice la gente, ¿a vos te consta que esto sucede? ¿Lo ves? Sí, 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 Mirá, los otros días lo comenté también en la sesión cuando tomé la palabra, estaba en una... Digo, estás enojadísima. Y uno va levantando un poquito más cuando me leíste el comentario del funcionario que no lo sabía de esa manera. No, vos sabías que te había contestado a Mueles. Sí, sí, pero no con esas palabras. Cuando a mí me lo cuentan, ay, no, te comentó Mueles Soler, como algo al pasar. Y yo no entré a ver qué puso específicamente. Te comentó Mueles Soler y no te dijeron de qué? No, o sea, sí me dijeron que me había pegado, pero como yo no pregunto porque estoy tan de alguna manera cansada de que siempre tienen algo para decir y les agradezco en todo caso que digan porque me dan popularidad. si la verdad si la verdad me quieren tirar abajo lo que me están dando es visibilidad, popularidad. Sigan por ese camino que van bien entonces. O sea que estás enojada por toda la situación a su vez por esto de que decís que los fines de semana mucha gente de Buenos Aires está ingresando a la ciudad y esto te consta a vos? Sí, mirá, hará dos semanas atrás o tres que tuve que hacerme un estudio clínico estaba en la sala de espera viste que estás con el barbijo no saben quién está detrás del barbijo y escuché a una empleada del lugar hablar con una profesional diciéndole che, a ver si refuerzan justo esta profesional concejal a ver si refuerzan las medidas de control para entrar a monte porque entró un médico y dijo que pasó como si nada que es tierra de nadie el control justamente el que hago mención en la nota ruta 3 circunvaración donde está remar o sea que nada estaba yo sentadita obviamente con el barbijo pero no no me pudieron identificar porque campera barbijo detrás del barbijo quién está no sabés bueno pero escuché el comentario entonces se lo estaban diciendo a la profesional en este caso concejal no lo estoy inventando entonces digo te lo está diciendo un compañero de tu trabajo que están pasando de noche y la gente lo pone en el face que están los autos parados y no hay nadie adentro cuando durante las 24 horas tiene que haber control o sea hay que sos consciente de lo que estás diciendo grave sí me lo han dicho también a ver los otros días una señora puso pasé por el lugar y no había control y le comentó otro vecino que o sea todo el tiempo es finito y qué hacía tal hora mirando si había un control como también poniendo en cuestionamiento por qué había salido la señora a ver si había un control después del toque de queda bueno entonces yo lo he hecho o sea más allá del horario de toque de queda pero pero bueno qué te pueden decir no tenemos personal no hay gente bueno hay que gestionarla al personal hay que gestionarlo yo me acuerdo que en los cuatro años que tuvimos de gestión era algo reiterativo que nos decían mientras cuando tomaban la palabra gestionen gestionen vayan golpeen puertas cosa que realmente era innecesario que nos dijeran porque no faltó golpear puertas en nuestra gestión y se gestionó pero era algo repetitivo el gobierno el gobierno de turno la gente Ingeniero Castro y todo su equipo ¿está a la altura de la situación? yo creo que sí pero se tiene que dejar ayudar tiene que dejar que todos participemos o sea no no hacer un círculo cerrado como como lo están haciendo o sea no están dejando no a ver nosotros propusimos en marzo un comité de crisis vino el subsecretario de salud Juan Lamote Coglomer a decir que no tenía sentido que era algo innecesario porque ellos se estaban manejando con nación y que hay que hacer lo que dice nación y después de nación provincia y provincia municipio perfecto dijimos nosotros bajamos el proyecto porque era innecesario no tenía sentido al poco tiempo surge la comisión de defensa civil que era lo que habíamos planteado nosotros pero nos bajaron nuestro proyecto y terminó siendo el proyecto o la idea porque no fue ni siquiera proyecto no fue presentado como proyecto fue una propuesta que tira el ejecutivo y se arma la comisión de defensa civil donde tampoco podemos ir todos los concejales ¿por qué? porque bueno el tema de la pandemia el aislamiento el evitar la concentración de personas y solamente a estas reuniones van dos representantes concejales que son Florencia Soria y Darío Cacese pero no estamos los 14 concejales y si bien Darío es mi presidente en muchas cosas yo no me entero de lo que se habla entonces a veces no me representa en lo que yo quiero decir porque no estuve en esa reunión no escuché de qué se habló o sea ustedes quieren aportar quieren colaborar pero es un círculo cerrado si si yo lo veo así si cuando se habla de que es un ejecutivo se habló que se estaba trabajando de forma mancomunada hubo una reunión en el salón de actos todos hasta ese momento hasta el 25 de marzo exacto la reunión del 25 de marzo hasta prácticamente se comió un asado cuando pase todo esto 25 de marzo hoy están que no se pueden no no es que no se cumple con todo lo que se compromete o se promete o sea el 25 de marzo terminamos exponiendo lo que acabo de decirte medidas cómo sumar cómo acompañar listo barba dijimos vamos para adelante cuando vimos que lo que propusimos quedó en la nada bueno empezamos a hacer notas cuando vimos que las notas quedaban en la nada y bueno proyectos de ordenanza y el proyecto de ordenanza que se aprueba de manera unánime el 28 de mayo qué pasó porque ahí votaron también los concejales de Cambiemos del PRO de Unidad Ciudadana 14 concejales votando lo mismo y cuánto te puede llevar decidir poner una patrulla urbana hacer una desinfección vehicular fíjate la carpita que le armaron a los chicos del SAME afuera está perfecto y es lo que tienen que hacer bueno algo así es tan difícil poner pero Silvina a ver lo que acá leo que la gente también está diciendo es muchachos en este momento es cuando más tienen que estar unidos y por lo que vos estás contando hay una una situación de 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 como puedo decirte de de no empatía ya que aplicamos la palabra empatía de no permitir sugerencias de bueno como vos dijiste un gobierno cerrado una oposición dispuesta no pudiendo ayudar esto es lo que vos decís o sea lo que yo puedo leer en líneas es que ustedes quieren colaborar cuesta no podemos llegar y no pueden llegar no podemos llegar o sea las propuestas están de nuestro lado entonces para qué están ustedes o sea las propuestas están de nuestro para qué está el consejo liberante si no puede accionar sobre el ejecutivo cuál es el cómo se cómo se soluciona este cuál es el paso seguir se van a quedar con no podemos llegar o van a hacer algo por ejemplo mañana que tienen que sesionar la forma de seguir es lo que decimos todos los concejales que se nos escuche que lo que podamos aportar se vea implementado también que nuestras propuestas las podamos ver en ejecución que no quede en la charla como una teoría y que nos hacemos con la cabecita de acá y quedó nada o que nos digan no, no sirve pero después surge otra cosa por parte del ejecutivo quizás modificada un poquito más de manera profunda y quedó lo que plantea el ejecutivo y lo nuestro era casi lo mismo quizás le faltaba un poquito de acá o de allá pero eso es lo que nosotros pedimos no nos llevamos mal o sea quiero que queden claro que no no tenemos una relación de hostigamiento ni que nos llevemos mal las comisiones son tranquilas se debate Silvina no se llevan no se llevan mal pero tampoco no tienen diálogo no tienen llegada si nos cuesta estás diciendo no llegamos nos cuesta después hay proyectos qué sé yo que cuesta a veces tener el voto general de todos los concejales y entendemos que bueno que Cambiemos va a tener una mirada que Unidad Ciudadana va a tener otra mirada que el PRO tiene otra que nosotros también es complicado pero la idea es lo que te digo desde el principio nosotros queremos sumar no queremos para nada ponerles obstáculos a la gestión queremos que sepan que estamos para sumar para colaborar para acompañar y que todo lo que hemos hecho es para prevenir justamente ¿Cómo se revierte esto? bueno vos decís que no hay controles que faltan controles que si se hacen se hacen en cierto horario y a la noche no hay cuando hay ausencia de parte de los controles del trabajo del Estado y cuando si se le exige a uno al vecino quedate acá denunciar usar barbijo que está bien nos tenemos que cuidar porque es a ver la doctora Novelli dijo Federico no hay culpables hay responsables por ejemplo dijo hay gente que no usa el barbijo no se respeta el distanciamiento social este que tenemos nosotros que estamos más de un metro dos y cuando se le pide se le exige tanto a la gente apretas 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 y de repente los políticos están peleados entre comillas no se habla no está todo bien pero no se escucha no no es de la oposición no lo escucho no no es del ejecutivo no me interesa y faltan controles ¿cómo haces? ¿cómo se soluciona esto? cuando el estado por un lado ustedes no se entienden cuando vos decís que faltan controles cuando los fines de semana vos decís que entra gente y el resto de la gente se encierra ochenta días cumple la rajatabla o la mayoría lo hacemos y aparece un primer caso positivo no hay culpables pero hay responsables acá estamos hablando de responsables también sí hay responsables por supuesto a ver cada uno de nosotros sabe lo que hace sabemos que tenemos que cumplir el aislamiento sabemos que tenemos esta cuarentena que no sabemos hasta cuándo yo vengo recién de la clínica y estuve hablando con una médica y me dijo lo mismo y no sabemos hasta cuándo vamos a estar tenemos que respetar cuesta sí cuesta pero todos tenemos que hacer este sacrificio fíjate lo que pasó también en Buenos Aires yo a ver nosotros presentamos un proyecto para poder salir a caminar hacer actividades lo vemos factible ahora también como seres humanos como ciudadanos vos tenés que ponerte a pensar que si salís de manera manada tampoco está bueno a ver una cosa es que se te permita poder salir pero tampoco tampoco en la forma que lo hicieron en Buenos Aires no estoy a favor de primero vos aprobarías las salidas transitorias sí pero ahí está el tema un momento con un no ahora que tenemos un COVID tenemos que obviamente restringir bueno pero en Buenos Aires hay un montón de casos y sin embargo se aprobó pasa que es muy finito Fede por esto mismo que estamos hablando recién la responsabilidad no todos van a ser responsables vos decís si yo me comprometo a salir la doctora Novelli dijo si a mí hoy me consultan yo digo que no ella fue rotundo no a mí me parece que no porque por eso te digo no somos responsables porque vos me podés decir si yo voy a salir con el barbijo voy a salir con el gel vos pero cinco seguramente que no y entonces en qué estamos vos te cuidaste y cinco les dio lo mismo entonces yo creo que tenemos que esperar un poquito más como nos como nos dijo terminamos decidiendo en una comisión para presentar un proyecto como lo que queríamos presentar de manera conjunta con los otros bloques tenemos que esperar un poquito más sin saber que iba a pasar lo del COVID pero bueno nos falta mucha responsabilidad nos falta mucha cultura nos falta tomar conciencia de que depende de todos pero bueno para eso estamos también nosotros podemos ayudar de alguna medida de alguna forma estamos trabajando ¿sabes qué Silvina? y no no quiero generalizar pero digo si la clase política no se pone de acuerdo y no se entiende en un momento así estamos al horno pero bueno lo digo no quiero generalizar no todos imagino pero bueno es que pasan todos los contextos de la vida o sea no todos pensamos de la misma manera entonces siempre van a surgir cuestiones que lo que a mí me parece que está bien al otro le parece que está mal y al otro le parece más o menos no está ni para un lado ni para el otro y bueno acá lo que tenemos que tratar de hacer es no irnos a los tres a los extremos y tratar de encontrar algo en común ayer se realizó ayer se realizó una conferencia de prensa el intendente firmó un decreto antes de ayer en donde se anunciaron bueno en la conferencia donde estuvo la doctora Agustina Cabral que es la responsable de bromatología y el subsecretario de salud el doctor Juan Cruz Lamote Colomé anunciaron una cierta cantidad de medidas no muchas entre esas apuntando específicamente si bien se habló a nivel general de aquellas personas que deben viajar para un problema para atenderse por una cuestión de salud o algo de fuerza mayor estuvo apuntado a lo que es proveedores y comerciantes el gran miedo el miedo que para mí tiene el ejecutivo está enfocado en las verdulerías y en aquellos camiones que vienen del mercado central o los camiones que van desde monte y vuelven al mercado central que sabemos que el mercado central tiene alta circulación viral la medida cayó como una bomba fue tremendo explotaron las redes sociales el diario acá recibió cientos de llamados comerciantes amigos estaban recontra indignados porque hay una cuestión ¿qué pasa? bueno ya lo sabés la persona que va a buscar verdura vuelve y tiene que quedarse haciendo aislamiento estricto 15 días en su casa esa persona no puede atender el negocio ni puede salir ¿qué pasa? muchos de los comercios lamentablemente o lamentablemente no o es lo que pueden hacer lo que tienen en su alcance no cuentan con empleados ni cuentan con una logística ni cuentan con medios económicos recursos para poder hacer ese tipo de pedido que se hace en este decreto que no se publicó imagino porque sufriría modificaciones aunque todavía no se avisó creo que está confirmado la visita del doctor Balsamelo en un ratito para explicarnos a las 6 de la tarde estaría viniendo Balsamelo le vamos a preguntar porque realmente bueno ¿qué dice la gente? el verdulero que va a buscar la verdura la trae y a su vez tiene que venderla y no tiene empleados ni tiene familia che ¿qué hago yo? no tengo recursos 15 días en mi casa no puedo poner un empleado entonces bueno una de las cosas fue esa porque además ese verdulero que hace su cuarentena su aislamiento la persona su familiar vuelve va a estar con él en su casa entonces es como medio raro porque de repente tienen que estar 15 días tienen que hacer un aislamiento pero no todos pueden estar en otra casa ni estar aislados a veces las casas son chicas entonces esa persona va a estar con su familiar que está teniendo un negocio y bueno y se hace todo un riedo así y se complica económicamente al comerciante ¿qué te pareció esa medida? estas medidas bueno de aislamiento y vos estuviste conversando con algunos comerciantes ¿estás al tanto de este de este ruido que se generó? mira primero comentarte que esta medida me enteré por las redes sociales no tuvimos otra forma de que se nos comunicara no sabía que no se había publicado como acabas de decir porque a lo mejor tenía que ver con alguna modificación que se le iba a hacer yo había solicitado la copia del decreto siempre nos la pasan enseguida no la tengo entiendo que a partir de todo esto que se ha generado seguramente un decreto puede sufrir puede enmendarse una modificación entiendo que va a salir o se estaría analizando una modificación entiendo no sé si es verdad bueno te dejo avanzar bueno te vuelvo a repetir me entero por las redes sociales leí lo mismo que leíste vos lo que pueden saber los vecinos lo que pueden saber los comerciantes realmente nuestra postura y hasta lo que podemos saber porque no tenemos la voz del intendente ni nos han convocado tampoco ningún funcionario para hablarlo con los concejales para explicarnos bueno después voy a ver si puedo escucharlo al doctor Balsamelo ya que va a estar acá para que lo clarifique creo que hoy salió también en la radio tampoco pude escuchar porque estaba trabajando conectada con los estudiantes pero bueno ya como te dije anteriormente nuestra postura hasta el momento ha sido siempre acompañar al ejecutivo no puedo tampoco hacer muy amplio mi pensamiento con respecto a este tema porque no lo conozco en detalle porque me gustaría escuchar que tiene para decir Balsamelo o en todo caso el intendente para que no surja ningún tipo de duda o que se entienda otra cosa que no se tiene que entender como te dije estamos para acompañar para sumar entendemos todo lo que está pasando un monte a partir de la pandemia se necesita trabajar tengo una consulta ¿no está obligado el ejecutivo a poner en copia al consejo deliberante de un decreto? ¿no está obligado? te pregunto porque conozco sí tendría que informarnos por lo menos se confeccionó lo firmó el intendente en este caso el intendente Castro ¿no estarían en obligación no sé administrativa decir muchachos el intendente acaba de anunciar y poner en marcha este decreto ¿no debería ser así? no sé cómo funciona debería ser a mí particularmente como concejal no me llegó ninguna notificación yo hoy dependo de mi presidente de bloque que es el concejal Darío Cacese y hasta el momento no nos había pasado nada de que el intendente o algún funcionario le avisara que se iba a llevar a cabo un decreto de esta magnitud así que yo te digo cómo nos estamos moviendo nosotros yo hasta el año pasado había sido o sea vamos a clarificar vos tenés menos información que un vecino común es que a veces nos enteramos por las redes otra vez vos concejal vos edil elegida por el pueblo votada me estás diciendo que te enterás por un medio por las redes por la gente sí bueno entonces indudablemente algo está fallando pasó lo mismo con el caso no quiero irme muy lejos pero el caso del señor que entra al hospital y fallece que no era de acá lo sabía los vecinos y mucho tiempo después se hace una conferencia o sea ya estaba instalado en la gente o sea cómo primero se entera a la gente pero a ver Silvina esto es claro que no están no están teniendo comunicación ni buena ni mala ni media falta comunicación sí sí falta comunicación o sea hay dos hay un gobierno o sea gobiernan paralelamente o o legisla paralelamente se podría decir si lo querés interpretar así yo te digo lo que a mí me llega yo tengo un presidente de bloque que este presidente de bloque que es Darío Cacese tiene un grupo con los presidentes de bloque de todos los partidos donde ahí está Florencia Soria está Darío Cacese está la concejal Mirta Piñón está Canje y creo que está Horacio Bamba no me olvido de nadie bueno bueno se comunican la información la pasa Horacio a cada uno de los chicos y los chicos los que son obviamente los presidentes de bloque a los concejales que quedamos en este caso Silvina Basígalupo o Juan Carlos Laverle y Silvina Basígalupo a mí nunca me llegó ninguna información de que X funcionario está avisando de que el intendente va a hacer un decreto esto 2 más 2 no se necesita mucha capacidad para entender de que no están trabajando lo dejo a tu criterio eso lo dejo a tu criterio si vos a 48 horas de la firma de un decreto de esta magnitud en el medio de una pandemia no sabes que dice el decreto ponele que no lo sepa yo ponele que no lo sepa mi vecina el pago fácil de la esquina pero que no lo sepa un concejal que no lo sepa el consejo deliberante eso es raro y habría que reverlo por lo menos muchacho a ver sentémonos a hablar vamos a poner un poquito pero a eso voy cuando nos sentamos a hablar se habla o sea es lo que uno busca sentarse hablar debatir pero después queda se habla pero no tienen comunicación después queda todo todo se desvanece te voy a limpiar te voy a mantener limpio el terreno y a los dos meses me tenés que denunciar porque el terreno está sucio por eso después tenés que ir a otras medidas cuando uno busca o sea uno está acostumbrado a que te lo pido de palabra y te comprometes a hacerlo listo que crees que a los días se va a cumplir cuando ves que no pasó eso que terminás haciendo la nota o el proyecto y después uno no quiere llegar a eso porque queda como que y mirá sigue insistiendo o es que y aparte lo tenemos que hacer si no vemos respuesta de alguna manera no es que queremos yo no quiero que se tome como que porque lo hacemos en un proyecto estamos en contra ¿sí? no estamos en contra cuando uno arma un proyecto no es más el consejo del liberante por lo que me han enseñado a mí desde chico son quienes auditan de alguna forma quienes siguen el trabajo del ejecutivo hoy el ingeniero Castro antes Mayor antes Basualdo y así o sea están para seguir el paso a paso las medidas que adopte el gobierno y representar son poderes diferentes y representar a los vecinos que son los que nos dicen ¿por qué no vas y le decís? ¿por qué no vas y propones? yo no me quiero enroscar mucho porque no corresponde pero los vecinos te dicen pero bueno vos qué oposición podés hacer vos Piñón decime Florencia Soria Jorge Jorge bueno KCS todo ¿qué oposición van a hacer si no saben ni siquiera lo que dice el decreto que firmó el ingeniero Castro hace dos días y un decreto que dio que hablar de acá hasta Cañuela y de vuelta y que salió en La Plata en Buenos Aires en todos lados o sea no tienen herramienta yo te digo nosotros con o sea un grupo obviamente con el intendente no tenemos nosotros tenemos grupo de concejales donde estamos los tres concejales del Frente de Todos Frente Renovador donde está en ese grupo por supuesto la doctora Sandra Mayor que estamos en contacto todos los días y estamos trabajando siempre ayudando a las familias perdón ¿la doctora Mayor está al tanto de todo esto? sí bien bien si nos está viendo quiero invitarla quiero hablar con ella ¿no sabés si está al monte? creo que sí porque yo le avisé que venía así que bueno si nos está mirando Sandra Mayor me gustaría tenerla aquí en el diario esta noche quiero hablar con ella porque si bien la doctora Sandra Mayor está trabajando como sabés en Buenos Aires nunca se desligó nunca nos dejó ¿vos tenés el teléfono ahí? sí ¿me hacés el favor? ¿le podés mandar ahora? no tengo wifi ¿no tenés wifi? no bueno perdón pero vamos a ver si nos está viendo Sandra Mayor vamos a bueno Silvina es preocupante esto y bueno ¿podiste hablar con los vecinos al respecto de estas medidas? mirá no he hablado con los vecinos el equipo que formamos en la gestión anterior los chicos que estaban en las diferentes áreas me pasaron información que son muchas veces los que a veces están relacionados con los comercios y sí me hablaron del enojo masificado que hay por este tema lo que pasa que hay yo creo que hoy hablaba con varios comerciantes no es un enojo por enojo no tienen recursos económicos no tienen empleados carecen de todo eso entonces no hay mucho que pensar y yo entiendo que hay de parte del ejecutivo debe haber o deben estar trabajando para enmendar eso imagino o arreglarlo bueno Matías lo va a decir a las 6 de la tarde a ver que que están haciendo hoy escuché por ejemplo se bajaron bajó un poco el tono en el anuncio dijo que iba a ser algo progresivo no que no iba a ser así de lleno este como que bueno iban a analizar cada caso lo escuché en la radio oficial así que bueno es que es preocupante realmente las medidas se necesitan nadie dice que no pero el que menos tiene la verdad necesita del ingreso te lo puedo asegurar que hay muchas personas muchas familias que están con muchas necesidades lo vemos incluso en lo que es en la parte educativa no sabe lo que es tener que trabajar con con estudiantes que en la casa no tienen una computadora Fede y quizás hay un solo celular y son cinco en la familia y hay tres hermanitos que van a usar el mismo celular y que tengo una familia no voy a entrar en dar nombre y apellido pero que hay un solo celular y prestado y que hay días que no comen que estamos trabajando con esta familia ayudando en todo lo que podemos no comen para poder ponerle el crédito al celular y que la alumna pueda entregar en forma y tiempo todas las actividades y decirte que tiene todo todo al día con todas las materias cuando a veces vos decís el que más tiene le cuesta trabajar o sea que están están caminando los barrios totalmente y nosotros por lo menos en dos líneas cuál es la realidad que se están encontrando la gente necesita trabajar la gente necesita comer la gente necesita pagar los impuestos lo que más nos dicen no tengo plata para pagar el alquiler no tengo plata para pagar los impuestos no tengo para comer bueno estamos ayudando también casos particulares con bolsas de alimentos yo estuve en contacto con el intendente le pasé una lista ah tuviste contacto si si le pasé una lista de muchas familias a las que estamos asistiendo y le pedí que por favor el área de desarrollo social también doctora la voy a sacar un minuto al aire está la concejal Silvina Bacigalupo en el diario podemos salir al aire dos minutos bueno estamos doctora Sandra Mayol ex intendente de nuestra ciudad doctora buenas tardes gracias por atendernos a ver doctora nos escucha nos escucha nos escucha nos escucha si puede venir hoy así que bueno y que paso le trasladaste todo al intendente si le mande si doctora a ver si podemos salir me escucha ahí si ahora te escucho bueno doctora no sé si nos está viendo está la concejal Bacigalupo aquí en el diario me avisó pero no lo podía ver porque estoy trabajando justamente algo que estamos haciendo juntas así que estaba en ese tema bueno está al aire bueno muy buenas tardes a todos y un gusto que esté Silvina ahí contigo este charlando de la realidad y del trabajo que hacen los concejales en nuestra ciudad doctora nos llegó que usted también recorrió los barrios que estuvo recorriendo los barrios nos contaron que bueno no tenía intenciones de hacerlo público porque no era la intención Silvina dice que es alarmante la situación de los barrios bueno cuál es la rápidamente la visión o qué puede decirnos sobre eso a ver nosotros nunca dejamos de estar este cerca del vecino la ciudad porque somos con responsabilidades políticas pero más que nada ciudadanos compañeros del vecino y en la pandemia dio una situación muy particular de no poder tener las actividades propias que uno acostumbra las visitas pero sí con los concejales tanto con Silvina con Darío con Juan Carlos y también muchos de los militantes preocupados por la situación que se acercaban comentarios llamados de distintos vecinos nos fuimos acercando con las medidas de prevención necesarias y obviamente la economía está totalmente quebrada es propia de la inactividad y que ya veníamos con un rezago de receso y cuando todo empezaba un poco a caminar en el comienzo del año lamentablemente pasa lo de la pandemia y hay muchas familias con necesidad mucho trabajo informal que no puede salir a trabajar recién ahora hay un poquito de más actividad pero muchas familias que en lo particular con Silvina nos veníamos muy amargadas donde hay criaturas que de repente hay distintos planteos familias que no tienen conectividad o con un solo teléfono poder acceder al estudio Silvina es docente así que charlamos mucho de ese tema y bueno las necesidades alimentarias son muchas ¿está para usted cómo está trabajando el desarrollo social? bueno cuando usted deja cuando se retira del gobierno por una cuestión lógica que finaliza su mandato 500 eran aproximadamente las familias que asistía el municipio bueno ¿está al tanto de cómo se está trabajando o no está pudiendo acceder a esa información? no la verdad que no me he comunicado con desarrollo yo en distintas oportunidades he hablado con el intendente pero no sí Silvina sí gente del equipo a ver nosotros teníamos vos dijiste un registro de más de 500 familias con asistencia cuando comenzó la gestión actual dejaron de asistir esa cantidad de familias y también se hizo mención como que no había habido un control de las familias asistidas y la verdad que nosotros teníamos un equipo que iba hacia territorio que estaban encuestados que estaban seguidas las familias había una necesidad real y en la pandemia creció pero como reciente refería la gestión actual bajó las ayudas de 500 no sé realmente para decirte un número cierto cuántas familias asistió y en este contexto obviamente que se multiplicaron los números porque la necesidad ya existía que se había rebajado y en esta actualidad entonces no te podría decir cómo está trabajando pero que hay muchos reclamos hay muchos reclamos doctora la concejal Bacialupo dice que están en un grupo en un círculo cerrado que no están teniendo contacto con el ejecutivo que no están accediendo a la información un reclamo que en su gobierno también se lo hicieron bueno ahora parece que sucede lo mismo del otro lado si yo te digo Federico cada cual ve la política de una manera pero nosotros nunca cerramos las puertas de hecho con concejales de Cambiemos tenía mucho trato me llamaba todo el tiempo resolvía un problema en el caso de la concejal Herrero que siempre se comunicaba conmigo así que el hermetismo no existía era propio de de los medios yo la verdad que siempre tuve comunicación de hecho yo lo llamaba al presidente del consejo en ese momento no pero en un momento doctora en algún momento se dijo que los pedidos de informe quedaban ahí a la espera los pedidos de informe se evacuaban muchas veces en la charla porque a veces el mérito de contestar te lleva el tiempo pero digo lo que te está relatando Silvina es lo que viven ellos como concejales que no es mi lugar pero si acompaño porque trabajo hoy más online pero trabajamos en equipo siempre y ellos están preocupados ellos quieren participar de algunas decisiones pero lo que arrojan las reuniones son ir a escuchar y a veces no poder opinar y esto es todo el relato que seguramente Silvina te hizo detalladamente ¿está al tanto del decreto que firmó el intendente sobre los proveedores y comerciantes? no lo tengo no lo leí Federico realmente están las redes porque hoy tuve un día de trabajo recién ahora voy a empezar a ver esa documentación la libero y la invito públicamente ¿usted puede venir antes de la noche al diario y hablamos en vivo? te lo confirmo Federico porque ahora entro a una reunión por bueno bien me gustaría me gustaría si no avisamos recordamos otro día encantada bueno por favor quisiera que esté en vivo aquí le agradezco muy bien gracias doctora un beso grande a Silvina y a toda la audiencia chao gracias bueno doctora Sandra Mayor ex intendente hasta diciembre de 2019 de nuestra ciudad bueno dice la intendente que en su gestión no hubo falta de comunicación que fue fluido que fue algo que se generó por ahí en los medios yo me recuerdo de los pedidos de informe pero bueno ella dice que se respondían más en forma presencial sí nosotros teníamos esa costumbre o sea a veces uno cuando dice pedido de informe espera el escrito el texto impreso muchas veces la forma de contestar era en las comisiones llevando a un funcionario para que dé la respuesta de lo que quería justamente cada uno de los concejales de cada bloque pero bueno como recién decía la doctora Sandra Mayor a veces contestar todo por escrito te lleva un tiempo que no está previsto y a veces es más fácil hacerlo como estamos haciéndolo nosotros acá como hicimos nosotros en esa reunión del 25 de marzo de decir las cosas de manera verbal y cara a cara te corro dos minutos y te libero y te dejo porque está tengo el compromiso de que nos visita el doctor Batías Balsamelo es sin lugar a dudas una de las imágenes políticas más fuertes de este gobierno es el responsable de gestión institucional vamos a pedirle que nos explique que nos aclare esto del decreto que este bueno ahora aparentemente se va a ir va a ir analizando cada caso que va a ser progresivo bueno esto fue lo último que declaró quisiera que lo lo explica acá que yo sé que está en camino lo último estás al tanto de la problemática del hospital sobre los grupos electrógenos el hospital no tiene grupos electrógenos había tenía dos que fueron donados por la cooperativa estaban rotos en un domicilio particular esperando ser arreglados hasta la última charla y hoy estuve hablando con Nico Jurao me dijo que estaba avanzando el tema salía entre 10.000 y 15.000 pesos alquilar uno ¿qué pasa? hay un corte gracias a Dios no lo hay porque el servicio es estable eso no hay dudas pero hay un corte y el hospital deja de funcionar se paraliza en cirugía deja de funcionar ¿estás al tanto de eso? mirá nosotros en una de las comisiones salió el tema que no era el tema para tratar en la comisión porque estábamos armando el orden del día para la sesión salió el tema de los generadores bueno ahí nos comentó la concejal Florencia Soria que estaban en arreglo que había que ir a retirarlos del lugar que se habían llevado para arreglar y que esa sería la confusión que había de que decían que no estaban de que estaban había uno para arreglar había que retirarlos pero dijo Nico Jurao que no sirve uno solo porque la potencia que tiene S no abastece el hospital ¿qué pasa? ¿por qué había dos? porque uno era soporte del otro y así podían abastecer todo yo técnicamente no entiendo y no quiero entrar en detalle entonces lo que dice es con uno no se alcanza porque precisa del soporte del otro el problema está el problema es real el problema es tangible el problema existe entonces yo quería preguntarte si además de todo esto de los controles estaban al tanto de los sí sabíamos sabíamos ya te digo por palabras de Florencia bueno que también ahí intervino la concejada del Piñón diciendo que no estaban los generadores bueno y ahí quedó una duda de si estaban o no estaban pero bueno ahora para la próxima sesión que quedó en comisión hay un proyecto de unidad ciudadana que tiene que ver justamente con la compra de un generador este creemos que compra compra que saldría de las arcas del municipio del municipio que lo vamos a acompañar van a votarlo sí sí lo vamos a votar porque creemos que o sea unidad ciudadana pide que el ejecutivo compre ese generador todavía está en comisión no se trató todavía en comisión porque aún así teniendo en cuenta que es provincial y que el ministerio de salud estaba trabajando para conseguir uno sí bien eso está en comisión entró el lunes que no se pudo pero yo creo que nadie se puede poner no por supuesto que no y aparte este para el ejecutivo no sé cuánto saldrá no tengo ni idea los valores es altísimo valores en dólares pero estamos hablando de la salud estamos hablando de la salud y en algún momento nuestra gestión cuando tuvo que el municipio hacerse cargo y ayudar al hospital lo hizo así que porque no no lo va a hacer esta esta gestión de poder acompañar al hospital si viene el hospital sabemos que es provincial pero se debe ayudar y más que nada porque lo necesitamos como decís vos hay un corte de luz estamos en una pandemia así que prioridad ¿se habla el bloque de ustedes con la gente del hospital? ¿o por lo menos tienen buen contacto? no yo todavía no he tenido contacto pero no porque haya mala relación pero mañana vos vas y te atiende el jurado te atiende el novel y te atiende la magia lo más bien supongo que sí no he ido todavía te tienen que atender porque eso es una cosa cuando estaba la anterior gestión con la señora Ana Grasso no tuve nunca ningún inconveniente así que no creo que lo haya ahora si bien sé que el que está como director es Nicolás Curado pero no no creo que tenga ningún problema conmigo como yo tampoco lo tengo con él muy bien la concejal Silvina Bacío Lupo generosamente nos ha venido a no visitar accedió nos concedió una entrevista respetando aclaro la gente estamos a más de dos metros de distancia el barbijo también pero bueno no hace falta porque ahí está estamos tomando la distancia necesaria se ha adaptado el diario para recibir una persona por vez a las seis viene el doctor Matías Balsamelo gestión institucional de la municipalidad vamos a hablar el tema es el decreto del cual tanto tanto se habla el decreto sobre proveedores y comercio de nuestra ciudad Silvina te agradezco un montón mañana sesión hay varios puntos muchísimos van a ser los puntos mañana están invitados así que mañana hay un tema leí que el mail decía que podemos dejar la cámara pero que tenemos que estar fuera del recinto del lugar bueno se hace difícil porque la cámara funciona cuando es operada por un humano no hay cámaras automáticas pero bueno si esa es la condición entonces bueno se nos hace difícil Silvina algo más que haya quedado y que yo no te haya consultado no no solamente bueno agradecerte por siempre invitarme cada vez que lo haga sabes que no tengo ningún problema en venir bueno agradecer a todo el equipo que siempre me acompaña a los concejales el bloque que representamos que es Frente de Todos Frente Renovador bueno agradecer también la salida de la doctora Sandra Mayor que estamos trabajando justamente en un proyecto para mañana este y bueno y agradecer a cada uno de los vecinos y recordarles bueno que estamos para lo que podamos colaborar ayudar que estamos para sumar que no estamos para poner obstáculos a una gestión que está trabajando no lo está haciendo mal solamente tiramos más herramientas para que las tenga en cuenta y que las pueda poner en uso cuando lo crea conveniente y bueno y seguir diciéndoles que se cuiden y se queden en casa nada más gracias Silvina gracias Fede a vos y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua siento que